Descongestiona Luna, pelota para Caprari y la busca más... Nada, arriba, Lolo lo acompañó, lo arrió bien. Ahí vienen los dos manoteándose. ¡Cuidado! ¡Pará! ¡Uff! Mirá la cámara. Se lo llevó, se lo llevó puesto. Se lo llevó, se lo llevó, ¡cuidado! No, no se hace. ¿Alguien? ¿Saben cómo se llama?